Hace unos ocho años teníamos la gratísima presencia en el show de las estrellas de Juan Gabriel, el popular cantante y compositor mexicano de tantos y tantos éxitos en nuestro país con sus canciones. Y venía en aquella oportunidad Juan Gabriel a promocionar su canción, Esta Rosa Roja. Era uno de los temas que comenzaban ya a figurar como grandes a nivel latinoamericano. ¿Recuerda aquella época, Juan Gabriel? Es uno de los pasos más importantes que yo he tenido en mi carrera. Porque fue cuando conocí este precioso país. Y antes de eso, bueno cuando vine fue en 1972. Un poquito más de ocho años entonces. Sí, casi nueve. Casi nueve. Y había tenido la oportunidad de haber entrado aquí con la canción de No Tengo Dinero. Y me he quedado solo, no sé si ustedes que nos están viendo me recordaran en esa etapa. Y ahora que estoy aquí pues estoy feliz de verdad de estar nuevamente con ustedes. Muy contento y me llevo un grato recuerdo también por toda la hospitalidad y toda la amabilidad que han tenido desde conmigo. Desde que llegué al aeropuerto, desde que llegué al hotel y todas las personas que me han atendido. Y la compañía también. Canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. Ya no estés triste, busca una voz para que seas feliz. Me gusta cantar y cantar y hacer canciones que hablen de amor. Para enamorados, tristes y alegres, que hablen siempre con la verdad. Yo amo y estoy, 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 estoy muy enamorado y soy muy feliz. Y cuando estoy triste busco la manera de sonreír. Por eso canta, 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 que yo te invito a cantar conmigo. Por eso canta, 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 ¡Canta,���ta,canta! ¡Hey,Hey,Hey,Hey! ¡Canta,canta,canta! Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Jorge Barón Televisión está presentando Show del Recuerdo Bueno, esta noche estamos aquí en el Show de las Estrellas con Juan Gabriel Indiscutiblemente una de las figuras más importantes en el mundo hispanoamericano de la canción Pero qué difícil el haber llegado y lo más importante, sostenerse durante muchos años como primerísima figura Pues ha sido mucho trabajo, con muchos esfuerzos, mucha lucha, mucha batalla Pero orgulloso de seguir superándome Sería interesante recordarle a la gente, Juan Gabriel, cómo logró usted realizar la primera grabación Parece que hubo muchísimas dificultades Fue hace precisamente 10 años, en el mes de octubre Como por el... El 17 de octubre fue cuando grabé por primera vez Cuando yo me vine de Ciudad Juárez, que es mi tierra, que es la casa de todos ustedes Una lindísima ciudad Me fui a la Ciudad de México Y como cualquier chico común y corriente que se va a la capital a probar suerte, a probar fortuna Y pues me encontré con muchas dificultades Pero aún con todo eso pude seguir adelante Conocí a la Prieta Linda, que es siempre mi eterna madrina Una persona que ustedes deben conocerla Efectivamente la tuvimos aquí en nuestro programa, en el Show de las Estrellas Hace algunos días que vino Raúl Velasco para realizar su programa siempre en domingo Para todo México y Estados Unidos Y como invitada muy especial traía a la Prieta Linda No la conocemos mucho aquí en Colombia, pero a raíz del programa Principió a inquietar ya al público de nuestro país Bueno, pues ella fue la que me presentó con los directivos de la compañía primera, la cual grabé Bueno, hay otra canción que va a presentar con mucho gusto en los siguientes minutos Juan Gabriel Que precisamente en el año anterior lograra excelentes resultados discográficos en nuestro país De he venido a pedirte perdón, se refiere, ¿verdad? Sí, efectivamente Esta canción fue escrita en 1979 Y toda la grabación fue hecha, todas las grabaciones fue hecha en Los Ángeles Y es un tema que después de siempre en mi mente Que fue el primer tema que vendió un millón de discos Es el segundo tema que ha vendido un millón de discos también Un éxito muy fuerte en mi país ¡Gracias! 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 ¡Gracias!